muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo hacer que nuestro asistente de amazon adesa nos recuerde cuando debemos tomar agua y para hacer eso vamos a nuestra aplicación lo vamos a hacer en modo de una rutina nosotros vamos a determinar el tiempo que queremos tomar agua vamos a dar aquí a rutina si queremos que sea cada media hora cada 15 minutos cada media hora cada una hora el tiempo que nosotros queramos programar vamos a hacer una rutina para que eso se ejecute a esta rutina le vamos a poner como nombre youtube por motivo a este vídeo luego vamos a ponerle que cuando queremos que pase no vamos a poner una rutina por voz que cuando digamos una palabra se active esa rutina no sino una rutina por horario entonces vamos a poner una rutina fija que desde una hora en específico comience a hacer esa función estos son los días vamos a poner que se repita todos los días aquí tenemos que tener algo claro yo voy a ponerlo por el motivo de este vídeo para el ejemplo a las 10 y media a las 10 y media que va a empezar esa rutina cuando se ejecute esta rutina que yo estoy poniendo las demás van a efectuarse en el tiempo que nosotros programemos porque lo vamos a hacer con un retraso entonces si esta rutina se ejecuta todas las las dos demás se van a ejecutar de lo contrario tendríamos que hacer la cantidad de rutina para que tendríamos que hacer 5 rutina o 10 rutina la cantidad de veces que queramos que nuestra asistente nos recuerde tomar agua pero solamente vamos a hacer una sola rutina ya que tenemos la hora predeterminada de que la asistente iba a decir lo que nosotros queremos entonces donde dice una acción vamos a poner un mensaje personalizado por nosotros mismos vamos a poner en el caso mío voy a poner hola luis recuerda tomar agua pueden poner el mensaje que ustedes deseen pueden personalizarlo a su manera y poner el tipo de mensaje que le guste vamos a darle a siguiente luego que vemos esta parte dice que si queremos confirmar sí un dato interesante tenemos que seleccionar nuestro dispositivo donde queremos que se ejecute esa rutina vamos a elegir nuestro eco doc entonces aquí sí sí le voy a guardar esta rutina lo que pasará es lo siguiente ella se va a ejecutar a las 10 y media y nos va a decir ese mensaje pero solamente a esa hora pero vamos a poner un retraso para que esta rutina se ejecute cada 15 minutos cada media hora el tiempo que ustedes determinen entonces como lo hacemos le vamos a dar donde dice acción añadir una acción entonces donde le damos añadir una acción le vamos a dar hacia abajo y donde dice wait que sería como un modo espera aquí es que vamos a poder seleccionar ese tiempo que nosotros queramos en el caso de este vídeo podemos seleccionar el tiempo que queramos 15 minutos media hora vamos a ponerlo cada 15 minutos pero ustedes pueden seleccionar el tiempo si quisieran una hora simplemente le hacen así y listo una hora pero por el caso de este vídeo vamos a poner 15 minutos le damos a siguiente entonces lo que pasará en este en este caso es lo siguiente él dirá hola luis recuerda tomar agua entonces tardará 15 minutos en ejecutar eso de nuevo pero no lo va a ejecutar si no está abajo el mismo mensaje entonces este mensaje lo vamos a copiar varias veces vamos a tener que hacer esto unas cuantas veces pero solo es una sola vez que vamos a hacer todo eso y ya después el dispositivo va a hacer todo eso de manera automática entonces agarramos ponemos el mensaje de nuevo lo personalizamos entonces como ya lo pegamos le damos a pegar aquí pegamos el mensaje le damos el siguiente le damos el siguiente entonces vamos a ver lo siguiente el asistente dirá hola luis recuerda tomar agua esperar a 15 minutos y dirá lo mismo de nuevo entonces para poner los 15 minutos de nuevo tienen que hacer lo mismo vuelven a wait le ponen el tiempo le dan a siguiente pero ya lo van a hacer un poquito más rápido porque ya están analizando cómo se hace y ya saben cómo se hace entonces la cantidad de veces que usted quiere que eso le recuerde que tome agua usted la va a poner solamente pone el mensaje personalizado como usted quiera de una manera sencilla y luego lo copia y lo pega en el caso de que uno de esos mensajes se mueva de lugar usted lo puede mover aquí en esos puntitos a donde usted desee moverlo entonces vamos a guardar la rutina en el caso de ustedes van a poner más por la cantidad de veces que quiere que el asistente le recuerde tomar agua cuando están en sus hogares o cuando están en su trabajo si trabajan en su trabajo y tienen un dispositivo de esto y quisieran que que le recuerde tomar agua de esta manera lo pueden hacer entonces le vamos a dar a guardar dice que la rutina se guardó satisfactoriamente entonces vamos a probar esa rutina con el mismo asistente a ver cómo suena le dan donde dice el símbolo de play hola nos recuerda tomar agua entonces vieron que se ejecutó esa rutina lo que esa rutina hará en 15 minutos más es decir lo mismo es cuanto a este vídeo cualquier dudas o comentario por favor dejarlo debajo del vídeo